Hola amigas y amigos, aquí estamos, que vamos Frank y yo, que estamos buscando unos cuadros y no los encontramos en ninguna parte. Yo no sé qué es lo que pasa, que no encontramos esos cuadros. Ok, aquí está, paré un poquito porque estaba Frank saludando a un amigo que conoce hace muchos años. Aquí está Franky, de Nubuck Bay, hola amigas y amigas. Ustedes saben que ese es el saludo que él también da, amigas y amigas. Sexy guy. ¿Te mostró el Nubuck Bay? Sí, yo hago un video en el Mone Bay. Bueno, ahora como les iba diciendo, vamos a salir, que estamos buscando unos cuadros, nos ha dado un trabajo esos cuadros, porque encontramos uno, pero después vimos otro y nos gustó más y fuimos a otro lugar, y usted sabe cómo es eso. Ahora vamos a ir a otro lugar, aquí mismo en Estaten Island, que yo le dije a Franky que una vez fuimos hace meses ahí y que yo creo que yo vi el cuadro que estamos buscando. Aquí a la izquierda está el lugar donde Franky compró los granitos de la cocina, los mármores, de las mesas, de los gabinetes. Y como la cocina es en negro y en plateado, negro y silve, estamos buscando que una pared así grande que hay y otra pared, estamos buscando algo como como que sea silve y con espejo. A mí me gustan mucho los espejos. Me gustan mucho, mucho los espejos. Y entonces queremos buscar eso, pero nos ha dado trabajo. Y antes en New Jersey había una tienda que se llama E.G. Robert, que es una tienda que vende súper barato y una vez tenía muchísimos cuadros de todas las formas de eso que estamos buscando y buenísimos precios, pero la verdad que nunca me dio la idea de comprarlo. Ahí están oyendo a Barry White de tantos años. Me encanta y a Frankie le gusta mucho también. ¿Quieres cantar a Little Baby? Sí, sí. De Maruguay. Él canta algunas veces un pedacito y nos reímos con eso. No, no, no. ¡Déjame! ¡Oye, vea cómo está cantando! ¡Puedes ver si les canta un pedacito! Little Be, Little Be, baby! ¡Famigas y amigos! Tengo que cantar cuando yo cantar. Cuando me preguntan si cantas, será diferente. Yo creo que cuando estoy cantando, es diferente. Así que ahora que tengo que, es más caliente. A él le gusta mucho el barrio igual. A él le gusta también la estación tropical en español. A él le gusta mucho también. Me hace reír porque canta cómico. Hoy el día está de lo más rico. Está un poquito frío, pero no demasiado. Está bueno. Ahora cuando venga más el tiempo bonito, le voy a pasar más videos de aquí, de Estat en Island, de New York, para que ustedes conozcan muchas cosas aquí, los que no viven aquí. Y también, voy a empezar mañana a seguir haciendo los videos de cuando salí de Cuba, y mi vida en Cuba, porque me han pedido que siga haciendo esos videos. Y les voy a poner más videos de eso, porque ustedes me han pedido que los hagan. en Cuba, y una persona me dijo, por favor, siga haciendo esos videos de cuando estabas en Cuba, y de cuando llegaste, lo que has hecho en estos 35 años de aquí. y me preguntaron que cuál era el otro trabajo mío, y trabajo para... un trabajo que me gusta mucho, un trabajo que ya llevo 20 años, un trabajo que respeto mucho, un trabajo que me da mucha recompensa, no solo es a parte de la economía, sino un trabajo que me da mucha satisfacción, porque puedo hacer cosas muy útiles, para los demás también, y es un trabajo que respeto mucho, y lo tengo muy separado de este trabajo también, que yo considero que es un trabajo de YouTube. Entonces, ahora los voy a dejar, porque quiero conversar un ratito con Frankie, y seguir oyendo la musiquita, hasta que lleguemos al lugar, y si encontramos por fin los cuadros, les voy a pasar el video, para que vean los cuadros, y si no les paso los videos, es que no hemos encontrado los cuadros todavía. Así que, besitos. Y aquí le pongo a Frankie, para que se despidan. Peace out. Bueno, besitos, las quiero y los quiero, hasta el próximo video. Y miren que lindos mis espejuelos, que son en forma de gatos, que se van a usar mucho este verano. Así que si los ves por ahí en las tiendas, cómpratelo, porque quedan muy bonitos, y van a estar de mucha moda, ahora en el verano.